Este domingo la República Deportiva está caliente como la pelota de Grandes Ligas. Hablamos con el jorronero mexicano Vini Castilla y con su amigote José Fuacatazo Canseco, que hasta nos habló en español. Además, todos los golazos de la novena jornada del fútbol mexicano. Y veremos por qué Shakira O'Neal está más salvaje que nunca. Y por qué el Príncipe Amel sigue igual de loco. Y nos visita otro que siempre está caliente, Charlie Bravo. A lo mejor trae alguna bailarina todo este domingo en República Deportiva. Gracias.